Es que por eso los magistrados se ponen una toga negra, para significar precisamente que no están atados a tipo de convicciones políticas, ideológicas, a que van a ejercer el cargo de la justicia en función de persecución, ni para favorecer a unos, ni para ir en contra de otros. Y hoy, precisamente, cuando el país está tan tremendamente polarizado con un presidente que no respeta la justicia, como lo demostró cuando asusó a sus huestes contra la Corte Suprema de Justicia, que no le gusta la Constitución, que no le gusta la oposición, pues la amenaza más grave para una democracia hoy es que llegue allí un fiscal, una fiscal ideologizada, que tenga por encima de las garantías de la justicia, del respeto a la justicia, de la imparcialidad, de estos principios que hemos ido construyendo en el Estado de Derecho a lo largo del tiempo, que por encima de eso tenga una agenda ideológica, una agenda al servicio de un gobierno que empieza a plantearse como un perseguidor de la oposición política.